En un minuto wiki mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia. Incluso en el tiempo que necesitas para responder a cómo se aborda la desinformación en Wikipedia. La desinformación, es decir, información incorrecta o engañosa, se ha convertido en un tema de interés para proveedores de información. Wikipedia se actualiza 350 veces por minuto. Cada una de estas ediciones debe cumplir las normas de neutralidad y fiabilidad del sitio. Para mantener esas normas, la comunidad wikipedista ha desarrollado sistemas y herramientas que incluyen un feed con ediciones en tiempo real que las personas editoras revisan regularmente, robots que detectan malos comportamientos y reverten errores comunes y herramientas de supervisión que utiliza la comunidad más experimentada para investigar ediciones problemáticas. Por encima de todo, sale la labor incansable de quienes editan voluntariamente y el compromiso con la transparencia. Por ejemplo, puedes ver el historial de cada artículo desde que se crea, así como los debates sobre su contenido. Eso es lo que permite que este sistema de moderación funcione. Y así es como se aborda la desinformación en Wikipedia en solo un minuto. ¡Suscríbete al canal!